La obra que presento en dialecto K2M es un espejo de obsidiana fabricado según las proporciones del espejo atribuido a John Dee. Esta pieza forma parte de un proyecto de investigación que realicé en México con el título El Espejo Desenterrado. La obsidiana es una roca volcánica que se comporta como un vidrio y que destaca por su color negro, brillante, por ser reflectante y por el corte de su filo. En época prehispánica, en Centroamérica, se llegaron a fabricar espejos de obsidiana, espejos negros, a los que se les ha atribuido una función mágica, adivinatoria o de conexión con el más allá. Por otra parte, John Dee fue un sabio británico, consejero de la reina Isabel I, y un referente del ocultismo, que llegó a elaborar un lenguaje para comunicarse con los ángeles. Entre los artefactos mágicos de John Dee parece ser que había un espejo de obsidiana, traído de México, y que actualmente se conserva en el Museo Británico, aunque su autenticidad la podríamos poner en entredicho. Lo que hicimos en un ejercicio propio de la arqueología experimental, en colaboración con artesanos de Teochitlán, de Jalisco, fue reproducir el espejo de John Dee con obsidiana procedente del volcán de Tequila. Un tiempo después, cuando finalizó el proyecto, el espejo se quebró, con una curiosa simetría radial, y es que según el saber popular, la obsidiana se rompe una vez que ha cumplido con su función. ¡Suscríbete al canal!